Música Hace dos años yo tuve una experiencia por donde voy a comenzar el miércoles próximo por cierto hace dos años y un poco más en el mes de septiembre fuimos nosotros a grabar nuestra serie sobre el tema de la reforma porque iba a ser el aniversario de la reforma protestante y entonces fui y llegué a la ciudad Wittenberg y ya les conté la historia, no voy a hacerlo muy largo pero me quedé en un hotel sin darme cuenta, sin percatarme porque llegué muy tarde en la noche, a la mañana siguiente amaneció no, no amaneció, perdón, estaba todavía oscuro yo me acerqué a la ventana porque yo estaba despierto por el cambio de horas y entonces abrí la ventana para ver si había amanecido me percaté que no había amanecido pero cuando me fijé en frente de mí estaba la puerta de la catedral de la iglesia de Wittenberg no de la catedral de la iglesia, no perdón, la catedral del palacio de Wittenberg que es donde Lutero clavó las tesis así que rápido me vestí, me bajé y me fui a orar y ahí comenzó un proceso en mi corazón y el proceso tuvo que ver precisamente con esta pregunta tan difícil ¿por qué es que nosotros los latinoamericanos no hemos todavía experimentado una reforma protestante? ¿por qué es que nosotros tenemos números pero con tan pocos frutos? ¿por qué nosotros no lo hemos conseguido? y ahí conseguí yo, les voy a decir, las semillas de la respuesta son varios elementos, yo solo voy a mencionar dos dos que me impactaron pero hasta ahora los comprendo me he tardado en comprenderlos pero me impactaron la primera me di cuenta de que en realidad la reforma protestante había sido gestada, realizada y manifiesta por la clase más educada ¿a qué me refiero? me refiero que John Wycliffe, el precursor de la reforma era el rector de la universidad de Oxford me refiero a que John Wycliffe, discípulo de Wycliffe era el rector de la universidad carolingia allá en la ciudad de Praga, en Bohemia en lo que hoy es la República Checa me doy cuenta de que Lutero fue profesor universitario toda su vida, todos los días nunca dejó de ir a la universidad de hecho cuando nosotros vamos y vemos ahí en Wittenberg su casa, queda una cuadra, una cuadra y tantos creo que no llega a una cuadra quizás media cuadra entonces de la sede de la universidad igual Calvino, Calvino fundó lo que hoy es la Universidad de Ginebra que en su tiempo se llamó la Academia es decir, era una gente profunda en el sentido de la reflexión, el pensamiento, el estudio acerca de la palabra de Dios en Estados Unidos y Norteamérica en general, no solo Estados Unidos lo mismo se repite cuando estudiamos el tema yo de los puritanos en Nueva Inglaterra cuando me estudié el tema de la influencia de la iglesia y del cristianismo en la fundación de las colonias americanas y eventualmente lo que se llama Estados Unidos ahí los que vinieron las personas, los peregrinos los que vinieron eran gente del más alto nivel de educación les decían en inglés los divines de divinidad porque habían sacado, habían estudiado divinidad todos venían graduados o del Emanuel College o del otro colegio en Baleol en Oxford en Cambridge eran gente verdaderamente profunda en su pensamiento nosotros no tuvimos eso no tuvimos esa dicha por el contrario nosotros tuvimos ciertos problemas las personas que emigraron al norte de Estados Unidos y poblaron Norteamérica eran parejas los que venían en el barco en el Mayflower eran familias e incluso se recuerdan que una de las señoras dio a luz en el trayecto eran familias las que poblaron Estados Unidos es muy distinto familias que lo que nos pasó a nosotros acá vinieron los soldados y venían solos solo hombres en el barco y luego la batalla que pasó con esos hombres en el fragor de la guerra y de la conquista pues todos ustedes lo saben y cuál es el resultado todavía este machismo que nosotros tenemos en todo el continente entonces tuvimos gente que no vino como familia no vino para formar una sociedad sino que vino para conquistar y que entró el afán del oro ustedes lo saben la plata etcétera y luego que tampoco eran familias sino que eran hombres solos entonces recibimos ciertos problemas que ahora todavía al día de hoy se manifiestan en nuestras sociedades latinoamericanas pero este tema no es el centro del asunto el centro del asunto es la predicación de la palabra hay una gran diferencia entre lo que recibieron unos y lo que recibimos otros ¿a qué me refiero? este es el problema en realidad este es el meollo del asunto se llama la predicación selectiva la predicación selectiva consiste en la búsqueda de un pasaje de un versículo o de una idea y predicarlo y eventualmente se termina totalmente fuera de contexto entonces era lo normal que nosotros escucháramos ah entonces Juan 10.10 ah entonces Juan 3.16 y casi que es evidente no casi que resulta imposible de evitar que el ser humano se decanta por todas las bendiciones porque la gente lo que le gusta son las bendiciones a la gente no le gusta que el Señor nos llame la atención a lo que nos gusta escuchar es lo que nos gusta escuchar entonces se convierte en un ministerio de motivación no uno de predicación expositiva predicación selectiva es tomar un pasaje y predicarlo ¿quiénes son los campeones del mundo en eso? los africanos los africanos el campeón el que lo estableció se llamaba Benson Hidajosa lo conocemos perfectamente lo conocimos aquí él es el campeón mundial de eso y le enseñó bueno él tenía cuando murió tenía ocho mil pastores les enseñó por toda África son lo mejor que existe para tomar un pasaje y predicarlo escuchen ustedes a Duncan o al otro Joshua son maravillosos para predicar la predicación selectiva ¿y qué es lo que sucede? que ustedes miran 500 mil en una cruzada evangelística 500 mil ahí se quedó perplejo ya se convirtió toda África bueno supongo que saben que África no ha cambiado ¿verdad? supongo que saben que no va a cambiar ya ni tiempo da esa es la realidad igual que con América Latina ahora ¿por qué Sudáfrica sí? es la misma África es menos fértil que el resto de África y encuentran ustedes que Sudáfrica es un país súper desarrollado por la influencia de los que llegaron cuando ustedes se ponen a pensar en los peregrinos que vinieron en el barco Mayflower que venían de Holanda esos son primos de los que se fueron por allá a Sudáfrica son los mismos son los mismos es la misma herencia de la palabra de Dios ahora ¿cuál es la diferencia entre la palabra selectiva y la palabra expositiva? la palabra selectiva como aprendí o es una cosa empírica no educada es empírica esto es igual que esas cruzadas de 500 mil perdónenme no va a ser tan agradable el mensaje se convirtieron en 100 mil sí lo que habrá que preguntar es ¿en qué? porque ¿qué pasó? miren yo he estado yo lo he visto con mis propios ojos en África en la cruzada ustedes lloran de ver esos números pero el día siguiente están otra vez con el brujo idéntico que aquí igualito ¿por qué? porque este mensaje de la predicación selectiva no es lo óptimo no contiene el panorama de la palabra de Dios no toma en cuenta el plan completo de Dios sino que escoge ahora lo peor de eso es que el mensaje selectivo de la palabra tenía un riesgo y ahora ya no se alcanzó el riesgo que tiene el mensaje selectivo miren que esto me tardé décadas en entenderlo yo leía el pasaje una y otra vez de comezón de oír pero no había entendido esto así el problema de la predicación selectiva es que se va dirigiendo exactamente a lo que la gente quiere oír y después se convierte en el mensaje que la gente quiere escuchar yo no sé si saben esto que les voy a decir el presidente Clinton fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que reconoció públicamente que debe haber habido otros pero él lo reconoció públicamente que había gobernado exclusivamente por las encuestas entonces ellos tenían encuestas todos los días y él hacía lo que la gente quería la popularidad de él aún el día de hoy es increíble pero no hacen lo que se necesita sino hacen lo que la gente quiere ese es el vicio de la predicación selectiva la predicación selectiva se convierte en algo que nos va lejos de bendecir nos va en realidad a llevar problemas a ver en palabras de Derek Prince muchos miembros pero pocos discípulos Derek Prince con ese modo que tiene yo se los comenté el otro día dice ahora está de moda dice bueno murió hace años así que esta predicación debe ser de hace 20 años dice está de moda las iglesias grandes son muy importantes entonces uno le dice cuénteme cuántos miembros tiene dice tengo 5 mil entonces yo dice él con mi humor característico le pregunto y cuántos de esos miembros son cristianos cuántos discípulos tiene dice yo calculo dice si hay 5 mil miembros debe haber unos 50 discípulos porque es una gran diferencia entre ser miembro y ser discípulo cuál es la gran diferencia venga conmigo Santiago capítulo número 2 y voy a leer verso 14 en adelante dice Santiago 2 14 hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta entonces en la predicación selectiva el mensaje es un mensaje duro contra la religión no es por obras no es por obras no es por obras es por fe es correcto absolutamente correcto solo que no dice todo lo demás es por obras que se es salvo no es por fe es por obras que vive el salvo eso sí acabamos de leerlo acabamos de leerlo muéstrame tu fe sin tus obras tu fe sin obras es muerta no hay fe si no hay obras no son para ser salvo son para vivir delante de Dios para dar testimonio árboles con fruto o árboles sin fruto Mateo capítulo 12 verso 33 o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol Juan 15 5 yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer este es el tema necesitamos nosotros en la iglesia creyentes que lleven fruto el fruto se va a producir si permanecemos en la vid él es la vid nosotros los pámpanos el fruto se va a dar si somos discípulos quienes son los discípulos los que permanecen en él y permanecen en la palabra de Dios la palabra de Dios es la que nos da vida la palabra de Dios es la que nos alimenta entonces estoy yo en contra de tener miembros no estoy en contra de lo que pasó en Guatemala que les voy a explicar que pasó en Guatemala se los voy a explicar y me he tardado tanto en llegar ahí Guatemala tuvo la venida del evangelio hace ciento que treinta y ocho años y en los primeros cien años creció menos del dos por ciento de la población eso es lo que llamamos la iglesia tradicional que se repartió el país la iglesia presbiteriana la bautista la centroamericana nazarena etcétera y se fueron por todo el país y en cien años llegaron un poco menos del dos por ciento de la población después vino en los años setentas el pentecostalismo y este pentecostalismo reclutó a una serie de jóvenes empíricos cien por ciento empíricos como yo con ciertos dones y capacidades pero cero conocimiento profundo cero yo me la llevo de autodidacta y me he pasado cuarenta años estudiando pero no fui al instituto bíblico yo no sabía como David David les habla a ustedes de historia del antiguo testamento historia del nuevo testamento exégesis homilética hermenéutica pero yo no lo estudié entonces yo fui un artífice y no tiene idea del arrepentimiento que tengo delante de Dios de la predicación selectiva usted me da un pasaje le saco ocho mensajes si pero no sirve de nada a menos que sea predicación expositiva de todo el plan y de todo el propósito de Dios porque entonces sacamos todos los versículos que nos benefician y nos convertimos en una motivación en lugar de convertirnos en una instrucción la palabra es para instruir para redarguir en justicia la palabra nos alimenta la palabra nos cambia aquí viene una frase sólo la palabra va a cambiar el ser interior y la conducta de las personas la palabra de Dios el entender el plan de Dios el comprender porque si no la gente dice no, 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 no mire pare, pare, pare eso de sufrir no me gusta eso de exigir tampoco me gusta eso de dar tampoco me gusta sabe que me gusta bueno esto es lo que me gusta eso es lo que la palabra dice comezón de oír entonces se empieza a predicar para los que quieren oír cuando yo vine al Señor al principio de la década de los ochenta porque yo fui salvo el primero de diciembre del año setenta y nueve en el ochenta el mensaje era la palabra de fe sus expositores eran el pastor Austin Kenneth Hagen Lester Somerl etcétera etcétera Norval Hayes y esto se llamaba la palabra de fe y se predicaba la palabra de fe fantástico maravilloso glorioso la fe produce milagros la fe produce salvación si pero solo fe no era malo oír que Dios te quisiera castigar o que Dios te quisiera reprender no, 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 no es la fe entonces sin querer se convirtió en selectivo y sin querer la predicación selectiva tiene un defecto hermanos se parece un poco al pecado en ese sentido es descendiente es una espiral descendiente ay va a sonar horroroso verdad pero tiende a la degeneración no tiende a superar tiende a bajar ¿por qué? porque tiene que hacerlo todos los días más fácil y ¿por qué no tiene que ser más fácil? para tener más números eso es lo malo que tuvimos entonces se prende de los números y hay que quedar bien con la gente para que la gente no se moleste hay que quedar bien para que la gente regrese el próximo domingo hay que quedar bien para que los números estén ese es el problema de Guatemala entonces fíjense ustedes unimos la falta de entrenamiento serio la falta de educación seria la falta de comprensión de la palabra con este tema de la predicación selectiva ¿y qué pasó? ¿qué pasó? dice segunda de Timoteo capítulo número 4 versículo 3 vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias ese pasaje es muy fuerte voy a volver a leerlo segunda de Timoteo 4 3 porque vendrá el tiempo cuando no sufran la sana doctrina sufran la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias cuando esto sucede lo natural es que el mensaje descienda y del mensaje de fe fuimos a parar al de prosperidad pero el mensaje de prosperidad se convirtió en el culto a la prosperidad el tema del culto a la prosperidad fue a parar al culto a la personalidad y ahora ya no es ni eso ahora es entretenimiento eso es lo que manda el día de hoy entretenimiento la gente lo que quiere es igualar mire voy a contarles algo de un libro que salió hace muchísimos años 1992 salió un libro que se llamaba Dress for Success el libro era un libro secular que se llamaba Dress for Success y quería decir vístase para tener éxito entonces el libro en realidad no trataba del vestido el libro trataba un contexto y decía miren ahora cualquier orador no importa que orador no importa si es religioso no importa si es predicador no importa si es maestro no importa si es de los que hablan en público dice ahora ya hay otra regla dice hay otro estándar se llama CNN estoy hablando desde cuando nació cuando salió CNN porque entonces salía un señor hiper profesional en CNN que hablaba hiper profesional y los otros quedaron ahora hay que ponerse hay que subir el estándar a eso se refería ese libro de Dress for Success bueno es lo mismo ahora es entretenimiento ahora todo es entretenimiento hasta la información ¿cómo se llama la información? ¿cómo le dicen ahora? busque usted ahí en las redes infotainment infoentretenimiento ¿y cómo se llama la educación? edutainment si los gringos siempre juntan las palabras para hacer un significado o sea ahora ya no es educación ahora es entretenimiento educativo ahora es entretenimiento eso no es la iglesia queridos hermanos la iglesia va en ruta directa a un paredón enorme que se llama juicio de Dios y no se da cuenta y cuando está hablando Dios de reparar es de reparar es de enmendar es de cambiar el camino la tendencia descendiente debe frenar no puede ser que nosotros mire este culto al éxito este culto a la prosperidad todo esto 1 Juan 2 16 y 17 no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es la palabra lo único queridos hermanos que realmente va a cambiar nuestras vidas estoy a punto de mostrárselos hay una gran diferencia entre ser miembros y ser asistentes o discípulos hay una gran diferencia entre ser creyentes o haber confesado a Cristo y verdaderamente vivir como creyentes Hechos 3 19 al 21 ha sido un pasaje que nos ha servido de marco aquí en los en las semanas pasadas y en estos últimos días Hechos 3 19 al 21 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de las de la presencia del Señor tiempos de refrigerio que es lo que estamos esperando que es el avivamiento y que entonces Cristo a quien el cielo detiene hasta la restauración de todas las cosas entonces venga entonces vamos a tener una restauración de todas las cosas si esa es la maravilla de reparar pero antes hay que arrepentirse y convertirse dice la palabra arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados mire Edwin Orr era un historiador fantástico yo pienso igual que piensan muchos que lo mejor que hubo en el tema de historia de avivamientos y el 21 de abril de 1987 predicó un mensaje por la noche que se volvió tan famoso el mensaje por lo bueno del mensaje y porque al día siguiente él se fue con el Señor y en el mensaje él cita William Castles William Castles era un misionero allá en Sichuan en China cuando hubo un avivamiento y este misionero usaba una frase que yo quiero sembrar en su corazón el día de hoy ahora que estoy terminando mi introducción y la frase es el avivamiento es como el día del juicio otra vez el avivamiento es como el día del juicio un avivamiento es como el día del juicio nosotros tenemos la idea de que un avivamiento es una cosa extraordinaria donde todo el mundo está feliz y se ríe y da vueltas y no, 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 no el avivamiento es la visitación de la presencia de Dios y cuando la presencia de Dios que dice el profeta muerto soy mis ojos vieron a Dios mi pecado está delante de mí soy hombre inmundo de labios y Dios tuvo que tomar un tizón recuerdan para sellar sus labios para perdonarlo yo estoy orando por avivamiento y yo voy a orar hasta el último hálito de mi vida para que hay avivamiento en Guatemala pero el día que venga el avivamiento va a venir Dios y ese día vamos a caer en el espíritu pero sabe como espérame un momento ahora se le dice caer en el espíritu caer para atrás cuando el término se hizo popular caer en el espíritu caían sobre la nariz ¿por qué caían sobre la nariz? porque la presencia de Dios venía y caían sobre sus pecados eso es eso es voy a morirme porque soy hombre pecador y yo no estoy juzgando a nadie estoy hablando de mí y necesito y si voy a ver a Dios necesito su gracia y su perdón y la sangre de Cristo entonces hermanos va a haber avivamiento si pero va a haber avivamiento a través de dos cosas y yo los quiero llevar a ustedes vengan conmigo por favor a segunda de Reyes 22 y no crean que estoy exagerando cuando les diga que ahorita voy a empezar a predicar segunda de Reyes 22 va a haber avivamiento si lo va a haber y como es el avivamiento y porque viene el avivamiento las dos cosas el avivamiento va a venir a través de una sola cosa su palabra esa es la condición y después viene su presencia miren entonces capítulo número 22 dice voy a tener que leer rápido cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedida hija de Adahía de Boscat e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni izquierda a los 18 años del rey Josías envió el rey a Zafán hijo de Asalía hijo de Mesulam escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote escuche por favor ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo ponga en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa a los carpinteros maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez hasta aquí todo es normal no es un mantenimiento versículo 8 entonces dijo al sumo sacerdote y sias el escribas afán perdón entonces dijo el sumo sacerdote y sias al escribas afán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová o sea que el libro estaba escondido perdido por alguna parte y lo tuvieron que encontrar los carpinteros y los albañiles voy a volver a leer entonces dijo el sumo sacerdote y sias al escribas afán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová e il sias dio el libro a safán y lo leyó y viniendo luego el escribas afán al rey dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se dio en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová así mismo el escribas afán declaró al rey diciendo el sacerdote y sias me ha dado un libro y lo llamó safán delante del rey y cuando el rey hubo dado las palabras hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos luego el rey dio orden al sacerdote y sias escúchenme por favor el libro estaba tan lejos que estaba escondido y perdido el libro de la ley en el templo en la casa de Jehová pero ya estaba tan escondido que ya nadie tenía memoria de él entonces son sorpresa encontraron el libro de la ley y lo trajeron entonces le dijeron al rey resulta que ahí hay un libro y se lo leyeron y él lo oyó ahora recuerden que acabamos de leer que Josías hizo lo bueno delante de Dios entonces tenía atención porque los reyes anteriores y posteriores dice hicieron lo malo delante de Dios pero él no él hizo lo bueno entonces tiene oído y dice le leyeron el libro y cuando lo oyó rasgó sus vestidos que quiere decir rasgó sus vestidos entendió inmediatamente voy a seguir dice cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos luego el rey dio orden al sacerdote Isías a Icam hijo de Zafán a Acbor hijo de Micaías al escriba Zafán y a Zahías siervo del rey diciendo y di preguntada y preguntada a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros puesto por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito entonces fueron el sacerdote Isías y a Icam a Acbor Zafán y a Zahías a la profetisa Huida mujer de Salúm hijo de Tigba hijo de Arjas guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén y en la segunda parte de la ciudad y habitaban con ella y ella les dijo así ha dicho Jehová el Señor de Israel decida al varón que os envió a mí así dijo Jehová he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que he leído que ha leído el rey de Judá por cuanto me dejaron a mí quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido en contra de este lugar y no se apagará más al rey de Judá que os ha enviado para que me preguntase para que preguntases a Jehová diréis así así ha dicho Jehová el Dios de Israel por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado en contra de este lugar y en contra de sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová por tanto te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta entonces se dan cuenta verdad la palabra se había quedado abandonada él está consciente de lo que está pasando cuando le traen la palabra y se la leen inmediatamente junta A más B igual C hemos pasado 15 días en eso Dios obediencia bendición Dios desobediencia maldición lo leímos en Santiago con otras palabras concupiscencia pecado muerte es que está clarísimo entonces él lo entiende que le leyeron le leyeron Deuteronomio 28 del 1 al 15 la bendición y del 15 al 68 la maldición para los que sirven otros dioses es lo que le leyeron no es difícil imaginarlo voy a continuar capítulo 23 entonces entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de juda y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de juda y con todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el pie el rey perdón en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaba escrito en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto esto es Hechos 3 19 al 21 arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio esto es lo que antecede al avivamiento esto es lo que antecede a la bendición de Dios el realizar que las cosas estaban mal y repararlas enmendar donde voy versículo 4 entonces mandó al sumo sacerdote Isías y a los sacerdotes de segundo orden quiero que pongan atención a esto es impresionante y a los guardianes de la puerta escuchen que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal para Acera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Jehová y en los alrededores de Jerusalén y así mismo a los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Acera de fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y proclamó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jehová hasta Beherseba y derribó los lugares perdón los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué gobernador de la ciudad que estaban a mano izquierda en la puerta de la ciudad pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén sino que comían panes y levadura entre sus hermanos asimismo profanó a Tofet que está en el valle del hijo de Inón para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Meleque Eunuco el cual tenía su cargo a los ejidos y quemó al fuego los carros del sol derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás que los reyes de Judá habían hecho y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los cedonios a Quemos ídolo abominable de Moab y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón Salomón y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel aquel altar y el altar alto y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y le puso fuego a la imagen de acera y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto después dijo que monumento es este que veo y los de la ciudad le respondieron este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar en Betel y dijo dejadlo ninguno mueva sus huesos y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a Iro las quitó también a Iro hizo con ellas como había hecho en Betel mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban ahí y quemó sobre ellos los huesos de hombres y volvió a Jerusalén entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo haced la pascua a Jehová vuestro Dios conforme lo que está escrito en el libro de este pacto no había sido hecha tal práctica desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella pascua de Jehová en Jerusalén asimismo barrió Josías a los encantadores adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová no hubo otro rey antes que él que se convirtiese de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual con este gesto Jehová no desistió del ardor aún con este gesto dice verso 26 Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado y dijo Jehová también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había dicho mi nombre estará ahí los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá etcétera la ley había pasado a un lugar escondido a Cera había entrado a la casa de Jehová el hombre más sabio de toda la historia había hecho adentro de la casa de Jehová monumento y altar para los dioses de los fenicios y de los de Amón acabamos de leerlo ¿por qué? porque la palabra había perdido su lugar cuando leyó la palabra se rasgó los vestiduras y dijo muertos somos porque se dio cuenta ¿saben qué nos pasa a nosotros? que en esa predicación selectiva hemos llegado a estar tan obnubilados y tan atontados tan entontecidos que muchísimos imprudentes dicen es que ese es el Antiguo Testamento es que ahora vivimos en la gracia lo que no se dan cuenta es que aquí habían pasado cientos de años antes de este momento el juicio no se da en dos días la persona que peca dice pues la verdad es que pequé ayer y no me pasó nada la verdad es que pequé dos veces y no me ha pasado nada pero hermanos este mensaje es para decirles a ustedes que este es el año de reparar porque vamos directo a toda velocidad hacia un paredón que se llama juicio de Dios primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 el juicio de Dios viene hermanos y si el juicio de Dios fíjese lo voy a leer a mí esto me parece uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia acompáñeme léalo conmigo por favor primera de Pedro capítulo 4 porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no conocen que no obedecen al evangelio el juicio está a punto de comenzar pero va a comenzar adentro de la casa del Señor dice el juicio está a punto de comenzar y comenzará por la casa de Dios ahora si el juicio comienza con nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Jesucristo eso está por venir y en la misericordia divina nos está hablando como le habló a Josías pero está pidiendo una respuesta una reacción cuál es la reacción va a ser la reacción suya como la reacción de Josías va usted a decir Señor Dios Todopoderoso rasgo mis vestidos y caigo al piso aquí para pedirte perdón para hacer pacto contigo me voy a parar ahí en la puerta Señor para que todo el pueblo me mire no el pueblo para que mi familia me vea para que mis hijos me vean quiero redimir a mi familia quiero redimir a mi descendencia quiero que seamos libres del juicio porque abandonamos tu palabra la dejamos a un lado pero tú en tu misericordia nos estás llamando de vuelta nos estás diciendo que es el tiempo de la reparación Señor yo quiero reparar mi vida yo les decía a ustedes no podemos hacer nada con todo el planeta no podemos hacer nada con toda la tierra no podemos hacer nada con los conflictos de las guerras en Irak y en Irán lo único que podemos hacer es tomar un absoluto dominio 100% de autoridad y control sobre este pedazo de tierra que somos cada uno de nosotros la obligación es este pedazo soy yo delante de Dios el Señor espera una reacción el Señor espera que nos arrepintamos y que nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el avivamiento se manifieste y Dios dice que es un tiempo de reparación un tiempo de ordenar la casa y las personas que van a venir en el avivamiento y que van a ser cientos de millares van a ser creyentes que vienen a de verdad ser creyentes arrepentirse de haber pasado el tiempo y perdido el tiempo oyendo lo que querían oír en lugar de atender a la voz de Dios en lugar de atender a la palabra de Dios Dios todopoderoso la pregunta es la pregunta es que vamos a contestar que vamos a responder porque Dios está hablándonos yo lo veo exactamente el mismo caso la palabra se fue quedando 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 que se predica la palabra si selectivamente que se predica lo que gusta que se predica lo que atrae no la palabra o como diría Pablo mejor con Pablo el consejo completo de la palabra de Dios eso es lo que dice Pablo y por eso lo dice de esa manera no rehuí de predicaros el consejo completo de la palabra de Dios porque dice no rehuí por la misma razón que dice sufrir la sana doctrina no es tan agradable yo no sé si han leído los evangelios últimamente pero el mensaje del Señor Jesucristo no es agradable el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje duro fuerte es una confrontación total si o no pecado o reino Cristo o el diablo es una cosa firme y le dice quieres tomar tu cruz y seguirme no sé cuando oí el mensaje de tomar la cruz cuando oí el última vez el mensaje de tomar la cruz y seguirme pero es lo que dice el Señor que tal este otro todo aquel que pierda su vida por causa de mí la ganará y por supuesto el otro el poner atención a las cosas del mundo como dice los deseos de los ojos los deseos de la vida y esto es que me parece tan extraordinario el Señor y la palabra no dice los deseos de la vida los deseos de los ojos y los deseos de los sentidos de la carne pero dice la vana gloria de la vida que palabra más linda vana gloria de una vez gloria vana de la vida todo es vano solo el Señor cuenta paroja que va a responder yo sé que voy a responder sabe usted que va a responder usted que va a responder cada uno inclinemos los rostros hablemos con Dios ahorita no hay más tiempo que perder incline su rostro hable con el Espíritu Santo hable con Dios pregúntele a Dios yo no soy nadie para confrontarlo a usted yo le enseñé la palabra y leí dos capítulos enteros del libro de Segunda de Reyes casi completos mire usted que hace con lo que yo le leí con lo que yo leí hable con lo que yo leí en la palabra